La directora de la Policía Municipal de Girardot, Aymara Aguilar, presentó el balance sobre la gestión realizada por este cuerpo policial en el año 2014, asegurando que se obtuvo un 87% de cumplimiento en sus labores. Logró la aprehensión de 74 ciudadanos por diversos delitos, siendo el más recurrente las solicitudes por algunos organismos de seguridad. También tuvimos la incautación de 16 armas de fuego, tuvimos también 17 procedimientos en lo que fue en materia de drogas. Se hizo lo que fue la campaña No Pifiar, que fue en el último trimestre del año 2014 que se realizó. También tuvimos actividades como fue la recuperación de espacios, en donde trabajamos con lo que fue la economía informal, recuperando algunos espacios de la avenida Santo Michelenas, la avenida Miranda, la calle Sublé, la calle Vargas. A finales de año nosotros teniendo para ese momento 7 procedimientos en materia de acaparamiento, se realizaron 16 como tal, pero 7 fueron los que fueron pasados a la orden de los diferentes organismos. Para este año la policía del municipio Girardot hará el lanzamiento de cuatro brigadas para seguir impulsando la formación vial, ecosocial, cultural y de salud en toda la ciudadanía. Una brigada es el patrullero escolar y es una brigada ecosocial porque para nosotros es muy importante el cuido de la naturaleza. También tenemos pensado impulsar lo que es una brigada de emergencia y desastre, esto lo estamos haciendo de la mano con la gente también de Imparque y de una brigada de apoyo hospitalario que es un voluntariado que nosotros tenemos. Y como último poder conformar algunas bandas musicales, por lo menos una por cada parroquia, por cada parroquia para con la finalidad también de poder mejorar la sana convivencia en las escuelas. Para el próximo mes de mayo funcionarios de la policía municipal iniciarán talleres de orientación ciudadana en instituciones educativas y comunidades del municipio Girardot. En las imágenes de Juan Reynoso, Marjorie Arias, Noticias Aragua.